En lo que va del año, ya 32 personas han realizado el trámite para salirse de la iglesia. ¿Por qué? Por caso, por ejemplo, tema próvolo, también lo que sucedió con tema aborto. Esto hizo que muchas personas decidieran alejarse de la iglesia. No están de acuerdo con su pensamiento, ya son grandes y deciden no ser más partes. Nuestra compañera Constanza hizo un informe con respecto a esto y lo compartimos ahora con vos. Los abusos cometidos en el Instituto Antonio Próbolo y el debate por el aborto se convirtieron en el motivo principal para que en diferentes partes del país se organizaran apostasías colectivas, entendidas como el rechazo a la fe cristiana. En torno a estos acontecimientos ha habido como una movilización de personas que han motivado a esto, aparte de la iglesia, y que responden por ahí a estos hechos que son dolorosos, como en el caso del próvolo o también expresiones no tan felices que terminan alejando a las personas. Pero bueno, esto es una cuestión que hace al modo. Tanto la fe como la apostasía es un acto libre. Ha habido un fuerte repudio de la opinión pública, sobre todo de los jóvenes, de las generaciones más jóvenes, contra esa actitud invasiva y totalitaria de la iglesia que pretende meterse en la vida privada de las personas, sobre todo de las mujeres. Y hay una fuerte demanda y consultas respecto al trámite de apostasía que se hace en los obispados correspondientes. En el año 2011, Laura, junto a otros compañeros de militancia, tomó la decisión luego de que el padre Jorge Pato Gómez, radicado en Malargue, declarara que violar la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. Presentamos nuestra apostasía colectiva, que fue llenar una carta, que es una carta similar a una viasdata, donde vos querés recuperar tus datos y salirte de la iglesia. Y a partir de ahí, al mes, nos llegó la carta de apostasía a mí y a todas mis compañeras y compañeros. Desde el arzobispado consideran una preocupación que fieles opten por dejar la institución, pero destacan la cantidad de jóvenes que renuevan su fe en el acto de la confirmación. Pensar en la apostasía de estos hermanos que han conocido la fe nos preocupa, pastoralmente, decir, bueno, qué fue lo que los ha llevado a esta decisión. En la iglesia seguimos teniendo confirmaciones, personalmente me ha tocado también presidir algunas, y en relación a las apostasías es notable. Por ejemplo, en el año 2015 tenemos registradas 5 apostasías, y en el mismo año, entre jóvenes y adultos, se han confirmado 5.877 personas. Y así podemos avanzar, en el 2016, 15 apostasías y 7.525 confirmaciones. En el 2017, 11 apostasías y 7.901 confirmaciones. En lo que va del año, 32 personas solicitaron realizar el trámite, argumentando la falta de representación de la Iglesia Católica y el financiamiento del Estado en la institución. El primer motivo nuestro para salirnos, y mío para salirme, fue avalar, no avalar más lo que la Iglesia hace, dice o piensa, y después sí, el financiamiento. El Estado tiene por qué financiar religiones, yo creo que el que quiere una religión se la tiene que pagar. El Estado premia o subsidia a la Iglesia Católica con otro tipo de recursos. La educación privada confesional lleva al Estado miles de millones de pesos, lo que se le paga a los seminaristas, a las becas, lo que se les paga a los auxiliares, a los administradores apostólicos, es decir, ellos sí reciben plata del Estado y yo entiendo humildemente que sin parasitar al Estado la Iglesia no podría existir como está. El rol y los valores de la Iglesia aún siguen siendo debatidos y titulados de arcaicos. Y veo una institución enorme que no tiene nada que ver con la persona, conmigo como mujer, como persona, y veo que me expulsa, me maltrata, habla de mí, cosas que no sabe. Es extraño como la religión puede maltratar tanto a las personas. Una institución que debería acoger todo el tiempo rechaza lo que le parece distinto. Mientras, los fieles continuarán buscando la conducción en el Papa Francisco, quien llamó a la Iglesia a salir de las estructuras. Esta de querer una Iglesia en salida, más vale, dice, una Iglesia herida y que está al servicio y no tan cuidada, en esta imagen, y bueno, creo que en esto nos va movilizando también a estar al servicio, imitando a Jesús, creo que este es el principio, mirando a Jesús, y decir, bueno, nosotros tener que seguir sus pasos.